hola le mando un saludo a todos los amigos guasos, a los amigos carreristas a todos los clubes de guasos de la comuna fue un privilegio trabajar el año anterior con ustedes así que un saludo para todos, hoy día me tocó cambiarle zapatos a nuestro amigo Gran Conay así que vamos a hacerle todo el empeño, que estén muy bien, saludos a todos no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no